Bueno yo soy Valberto, tengo mi estudio que se llama Tolosa y de ahí produzco Norma y otros grupos de rock y bueno aquí me he encontrado con la gente alterna y es como me siento como que he encontrado a un familiar mío hemos encontrado una hermandad en Colombia y ahora desde Argentina vamos a ver creo que nos depara un gran futuro de muchas cosas y de pasarla bien es un momento para la banda de disco estamos planeando el disco entonces me parece que está bueno registrarlo registrar este momento y un poco venir aquí y este viaje ha unido al grupo y lo ha afianzado y yo creo que es parte de la cocina de ese tercer disco tiene una gran cuota colombiana pero un buen sonido una muy buena banda y aprovechar que es de otro país no sé es un intercambio de todo de cultural tanto de música como de forma de ver las cosas y que la música nos permita conocer lugares creo que es un flash que la música te haga que hoy estemos acá es increíble no podemos creer el hecho de estar aquí por un par de tontas canciones ahí vamos experimentando otras cosas con el estudio con estas live session grabadas y ahora yo lo centro hizo y ahora yo lo centro hizo y ahora yo lo centro hizo Aunque me domine la emoción Voy a pensar frío Soy un iceberg, un congelador Escribando el fuego En el centro de mi océano Una guerra helada Es el témpano exterminador Destruye tu fuego Todos los abrazos Van a pasar por el FIFA Los ojos maquillados Van a pasar por el FIFA Le dan las palabras Van a pasar por el FIFA Las mentiras también Van a pasar por el FIFA Van a pasar por el freezer Ahora voy fijando posesión Blancos perdidos Los ejércitos del fracaso Hablan en silencio Todos los abrazos Son los maquillados Van a pasar por el freezer Todas las palabras Van a pasar por el freezer Las mentiras también Van a bailar por el freezer Van a pasar por el freezer Música 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 Sí, es duro. Listo porque baila ya está tanto.